Música Ay, ojalá que nunca se apegue la luz que tiene tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago por lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, te decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas ¿Cómo te pago por lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quieren Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque para mí el amor de una madre es más grande del mundo Ay, dime cómo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Y ojalá que Dios me dé mucha salud, muchas emociones para mi madre Esta canción es dedicada para todas las mamás del mundo Especialmente para mi mamá Toya, para mi mamita Pati Para mi mamita Gladys y para mi mamá ¡Feliz Día de la Madre!